Andresito hijo, esta es otra ofrenda tuya para la Virgen de Chiquinquirá Madrigal de ensueño es mi canción, gloriosa bendición mi poesía A mi madre la primera patria mía, cuya vida me mantiene alegre y bueno el corazón Reina mía de mi anhelo, quiero que en tu sol me siembres En el reino de noviembre, de Chiquinquiré yo cielo Dulce bendición, de luz que motiva, mi existencia henchida de amor virginal Hoy cierro mis ojos y veo a mi madre adornando tu altar Dulce bendición, de luz que motiva, mi existencia henchida de amor virginal Hoy cierro mis ojos y veo a mi madre adornando tu altar Somos dos hermanos y el candor De noviembre ante la grey, digna y bravía A la Virgen rendiremos pleitesía Ofrendando nuestro amor mariano cantando en su olor Esa noche una cantata, de amor te regalaremos Y en tu altar floreceremos, con gaitera serenata Dulce bendición, de luz que motiva, mi existencia henchida de amor virginal Hoy cierro mis ojos y veo a mi madre adornando tu altar Dulce bendición, de luz que motiva, mi existencia henchida de amor virginal Hoy cierro mis ojos y veo a mi madre adornando tu altar Junto al pueblo en cálida emoción Reinaldo y yo la grey entonaremos Y en la santa procesión caminaremos Para recibir de ti chinita gracia y bendición Y tocado el sentimiento, voy a homenajear al bardo Y en compañía de Reinaldo, me abrazaré al monumento Dulce bendición, de luz que motiva, mi existencia henchida de amor virginal Hoy cierro mis ojos y veo a mi madre adornando tu altar Dulce bendición, de luz que motiva, mi existencia henchida de amor virginal Hoy cierro mis ojos y veo a mi madre adornando tu altar Dulce bendición, de luz que motiva, mi existencia henchida de amor Dulce bendición, de luz que motiva, mi existencia henchida de amor Dulce bendición, de luz que motiva, mi existencia henchida de amor Dulce bendición, de luz que motiva, mi existencia henchida de amor